¿Qué onda amigo? ¿Todo tranqui? Salió medio desde ganado Pero no, no Arrancamos otra vez Arrancamos otra vez ¿Qué onda amigo? ¿Todo tranqui? Salió muy falso Bueno, no importa Escuchame, la tercera A ver, este uno Te saludé hoy con este Hoy con ese y ahora te saludo con el Chevrolet Agile Hay que hacer la embrague, hay que hacer la distribución Todo completo El gran problema de este auto Es que tiene el cable Está raro Está raro, porque el cable Está suplementado, está una roca Y Tendría que cambiarle el cable Pero ¿Qué pasa? Yo ya tengo todos los repuestos Es de un amigo Es de mi amigo Didi Vamos a hacerlo cañón Porque ya compró todo Y no quiero cambiarle solamente el cable Aparte Si, el cable está duro Pero porque la placa debe estar una roca No quiero correr riesgos Quiero que le quede cañón Así que Voy a revisar Obviamente Pero le vamos a bajar la caja Le vamos a hacer la embrague Y le vamos a hacer la distribución completa Listo Presentado hoy Laburo mañana Bueno Llegaron En realidad llegó este Porque estos ya los tenía El cliente ¿No? Cable ¿Tiene luz esto? No El embrague Vale Y después Todo el kit de distribución Original Todo GM Menos la bomba ¿No? DMG Iba a ser un chiste Pero no al pedo Bueno Listo Ya está Ahí levanto el Chevrolet Y le mandamos máquina Mira esto amigo Ahora aquí Así Pero ahí está Mirá como está suplementado Mirá El caño que tiene No Quiero ver Quiero ver esto Loco Así que Voy a desarmar todo Porque está realmente Una roca El embrague Una roca mal Ahora le voy a cambiar el cable Voy a ver si le cambio el cable Y voy a probar Pero igual voy a desarmar todo Bueno Mirá Ahí le cambié el cable Mirá el registro Lo loco Está Al límite Al límite Al límite Mal O sea Use todo el registro Del cable Mirá donde está el pedal ¿Ves? Está hundido Tengo un poquito De embrague ahí Pero Sí que Se puso un poco Más blando Pero sigue estando duro Y eso Todo lo que Pude encontrar De embrague O sea Está al máximo De regulación Así que Me dejo Dar vueltas Loco Ya está Bueno Son cosas Que tenía que probar Igual ¿No? Ya está Hay que desarmar Todo amigo Así que A levantar el auto Y a desarmar Ahí te lo muestro Ya en el aire Bueno mirá Para sacar los cables Yo voy a hacer así Este ya lo saqué De acá ¿Ves? Este lo sacas De acá adentro Viene acá Ahí Se mete por ahí Y va a presión Tenés que cerrar Estos Con un estornillador Chiquito O un tubito Que entre Pero con un estornillador Yo lo hice con un estornillador Apretás Siempre tenés que tener Presionando para afuera ¿No? Apretás de un lado Del otro Y sale Y para sacar El cable De acá Para que no tenga lugar Amigo Haces fuerza De acá abajo Con una palanca O algo de eso Y levantás De este lado ¿Ves? Este Y este Del otro lado Bueno De ahí no lo estás viendo A ver De acá se ve mejor Este ¿Ves que se mueve ahí? Y ese Ahí está Tirás para arriba Y sale Y de este lado Lo que voy a hacer Acá le voy a poner Un poquito de liquid paper Para armar Del mismo lugar En el mismo lugar Y con una Un tubo de 13 Aflojo acá Y listo Y ahí ya saco los cables Los dejo atados Por ahí arriba Por acá Y ya no molestan Bueno Voy a hacer eso Obviamente Te lo mostré así Porque acá no tengo lugar Para ponerte la cámara Y estar yo ahí Ahí adentro Vamos listo amigo Mira No sé sacarle El aceite Loco No sé por dónde Se saca el aceite Y me volví loco Te tengo que mostrar todo Aflojé esa tapa Ahí se la estoy sacando Ahora sí No encontré otra No sé No tiene tapón Loco Así que voy a dejar ahí Que se Que se escurra bien Y después Se la voy a volver a echar Porque tampoco le veo Botón de carga Botón Tapón Se lo voy a echar por acá Para que te dé luz Ves Voy a sacar este Que este es un Taponcito de respiración Ahí tiene la tuerca abajo Se lo saco Y se lo echo por ahí Porque no encontré otra Así que estoy con eso Ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Mirá Te tirás de abajo Barretías acá Y el semilleje sale Aguanta Para Bueno, ahí está Porque va metido a presión ¿Ves? ¿Ves cómo tiene ahí? Va metido a presión Tipo homocinética Bueno Listo Barretías Y sale, amigo ¡Gracias! 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 Bueno, listo, ahí despejé bastante ahí abajo, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? Le voy a poner el puente, boludo, le voy a colgar el puente, lo voy a dejar del gancho este, aunque el gancho está agarrado de un solo bulón, boludo. Bueno, se puso en pausa, no sé, está agarrado de un solo bulón, no, bueno, pero se lo tiene que bancar, total es para colgarlo y nada más, bueno, ahí le pongo el puente y listo. ¡Doturka! ¿Y la tuerca? Ahí el tubo, ah, no, ahí está. Una paloma está llorando. Bueno, mira, así me quedo de abajo y ya saco este chaponcito, no te lo voy a filmar porque no sé ni cómo salió lo anterior. Un bulón, creo que es de 11, sí, pinta que es de 11. Un bulón, dos bulones, tres bulones, ahí está el otro. El motor de arranque queda puesto, ves que va de atrás y va agarrado al bloc, no a la caja. Así que bueno, esa está piola también. No te voy a tocar nada de ahí. Bueno, de acá abajo ya saco esto y creo que ya estaría. Una. Listo. ¿19? ¡Cállate negro! ¡Gracias! 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 Bueno, actualicemos, actualicemos, a ver qué es lo que me falta, loco. De abajo, me falta un bulón de motor y caja, pero de allá atrás, tengo la blusa acá. Ah, sí. Por ahí lo tenés que ver. Y yo también lo estoy viendo. ¿Para qué largo? Ese. Después, ¿qué más? Ahí ya queda, de acá abajo ya tengo todo. Sí. Perfecto. Ah, mirá, tengo que sacar ese bulbito. Va a la ficha. Ah, y lo bajo ya, boludo. Si te quedás ahí y colaboras, 10 puntos. Dale amiga. Acá. Y con una mano. No, listo. La voy a romper, boludo. Así que vamos a hacerlo bien. Me falta eso. Ahí está, ¿ves? Bueno, no viste nada. Eh, ya está. Falta eso y listo de acá. Ya no tengo que venir más. O sea, sí. A sacar ese bulón, ¿no? Y de acá, bulones de motor y caja. Mirá, acá también lo tengo, boludo. Para sacarlo re piola al cable. Bueno, ahí abajo. Los dos. Eh, que son... Creo que uno, dos. Listo, esos dos. Y ya está, boludo. Tengo que bajar un poco acá. Para que me incline el motor. Tengo que soltar un poquito de acá. Y listo. Ya está. Ya estamos. Bueno, mirá. Ahí saqué ese bulón y até con un cable esa oreja para que no me moleste. ¿Ves? Ahí voy a tener lugar para sacar la caja. Bueno, ahora saco uno que tengo de acá. Y otro que tengo de allá abajo. Así. Que te mostré de ahí abajo. Y listo. Y ya tenemos la caja para sacar. Así que voy a sacar esos dos. Y después ahí sí. Cuelgo la cámara y sacamos la... Pero te lo voy a colgar medio de lejos. Y ahí saco la caja. Y ya está. 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 Mira amigo, tiene un embrague de recambio, y hace muy poco, muy poco lo hicieron. Mira, esto está rectificado. Está rectificado hace poquito, y tiene un recambio. Así que vamos a sacarlo, y vamos a ponerle uno nuevo, loco. Que quede cañón esto. No cambiaron el rolemán de empuje. Ese rolemán es viejo. Bueno, listo. Vamos a sacarlo de ahí. Bueno, este es el embrague nuevo, amigo. Vámonos. Permiso. Gracias. Bueno, con este, por lo menos con la estría, no vamos a tener problema. Bueno, ahora voy a sacar volante el embrague, y vamos a seguir viéndolo. ¡Chau! Así que, si. ¡Gracias por ver! 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 ¡Qué grande boludo! Escuchame, olvidate de lo que es caja, de lo que es embrague y vamos ahora con toda la... ¿Con toda la distribución? ¡Con toda la distribución! Bueno, ahí te colgo la cámara y vamos a mandarle a pleno. Bueno, ahí saqué el cobertor. Ahí veo mi hermoso techo. Ahí tengo que sacar la base de esa. ¿Qué onda, Alfa? ¿Qué? ¿No querés dar la cara? ¿Te gusta mega...? Mmm... Me parece que no. No estarás escuchando esa música... rara, ¿no? Bueno... ¡Basta de boludeces! ¡Pero no puedo morir así boludo! A ver, permiso... Jajaja... Jajaja... Bueno, hasta luego. Se complicó. ¡Ah! Lo quiere hacer ella, boludo. Dale, dale, dale. Hácelo, hácelo. Hácelo tranquilo. Dale, yo te dejo tranquilo. Dale, dale. Yo sé que esta parte no te importa. Está al pedo, boludo. No puedo elaborar así, amigo. Hija de puta que... Bueno... Perdón, perdón. Voy a seguir. No, pará. Mirá. Mirá quién se acerca ahí. ¿Qué hace el otro ahí, boludo? Listo, me coparon los animales del taller, boludo. ¿Qué quieren estos de acá? ¿Qué quieren acá? Bueno, basta, boludo, basta. Va a seguir. Te dije, boludo. Te dije, mirá. Tomo los tres acá. Listo. No laburamos más, boludo. ¿Quién se trae los mates? ¿Quién se trae los mates? ¿Vos, Alfa? ¿Puedes ir a buscar los mates? ¿Vos, pedazo de croto? Mirá cómo se hacen los boludos esto. Está bien, listo. Ahí voy yo. Mirá. No me digas que... Listo, olvídate. No laburo más, boludo. El otro se colgó ahí a hacer el auto. ¡Joya! Bueno, mirá. Me quedó tan cómodo que te lo voy a filmar. 16. 15. ¿Por qué no todo 15? ¿Por qué no todo 16? ¿La tengo acá? Sí. Venga. No tengo la manguera cerca, si no le daba con la neumática. Bueno. Manos de manteca. Dale. Bueno. Vamos a ir a cara de perro. Hablando de cara de perro. Volaron los otros dos, boludo. Les dije que se pongan a laburar. Volaron. Ya van a querer comer. Fua. Mirá. Eh... Cigoñol. Aire. Del aire se va a la hidráulica, que de paso... Ahí está perdiendo la agua. La hidráulica, mirala. Hay que hacerle el... Hay que hacerle el servicio a esa bomba. Bueno. Vamos. Cigoñol. Aire. Hidráulica. De la hidráulica se va todo por allá arriba. Al alternador. Del alternador viene al... Tensor. Que es un tensor móvil. Del tensor al... Volve a cigoñol. Listo perro. Vamos. Quedate acá. Y seguimos todo así a cara de perro. Mirá. Te voy a contar un poquito. Voy a desarmar la fónica. Ahora. Ya viste en algún otro video. Eh... Como... Como la saco con la neumática. Eh... Y capaz que saque también la... El cobertor. Saco la fónica del cobertor. Y te sigo filmando. Porque... Muerto de batería, boludo. Lo voy a dejar cargando. Perdón, boludo. Bueno, mirá. Ah, me quedó la luz. Ah, no. Acá está bien. Vení. Mirá esto. Mirá. Las marcas están... Bastante bien de la... Distribución anterior. ¿Ves? Ahora que dejo esto acá. Vamos a darle sumo a esto. Ahí tengo... La marca. Ahí está. Mirá. Tiene que apuntar. Esa. Justo a este vértice. Bueno, ahí estamos bien. Así que ahí voy a agarrar el liquid. Y voy a marcar ahí. Es más. Vamos ahora. ¿Dónde estás amigo? Este es el que funcaba. A ver. Pobre banco, boludo. Bueno, así por ahí lo termino de pintar. Bueno. Voy a usar esta marca que total. A veces está ahí. Pero bueno, voy a usar esta. Voy a marcar ese diente. Ay, no me da, boludo. Ahí está. Qué chanchada. Bueno. Quedó. Un espectáculo. Mirá eso. Hermoso. Árbol de levas. Vamos para abajo. Después la corrijo bien, boludo. Quedate tranquilo. Y acá tengo la otra. Que como te dije en el otro... Y creo que era el otro Agile, eh. ¡Oh! Ya estás viendo. Cañón. Ahí está. La marca esta. Que es un triangulito que está pintado con liquid también. Vamos a repasarlo. Porque voy a usar esa. ¿Esta marca? ¿Ves que es un triangulito? Ahí ya marco la correa. Listo. Un poquito de abajo. Ahí está. Esa marca va a coincidir con ese bulón que está ahí abajo. No, no le voy a hacer ninguna marca. Con la rosca del bulón. Que sería la saliente de ese bulón. ¿Ves? ¿Dónde está? Ahí estamos. Pasa de largo. Y allá atrás aparece la rosca. Y me coincide. Me da justo con la marca. Igual. Ya tengo marcado. El engranaje. La correga. Esto no se escapa más. Acordate que tiene chaveta. Este es un gran problema de los Chevrolet, eh. Se vuelan estas. Ya te lo dije en otros videos. Pero se vuelan estas chavetas. Por ahí se va corriendo. Igual que. El chavetero que tiene acá. También toma juego. De ahí atrás. ¿Ves? Este. Toma juego. Y también se sale de punto, loco. Bastante común en los Chevrolet. Bueno. Eh. Ahí te cuelgo la cámara y le sacamos el. La corrida. Ahora tengo algo más para mostrarte, loco. Sí. Vamos a ver en qué posición estaba el. El. Es que esto no está. Está para los rotos, joder. Bueno. En qué posición está el. El tensor. Para. Luz. ¿Le di luz o no? Prende. Sí, ya prendió, boludo. Bueno. Sí, ya prendió. Bueno. Ay, Dios. Dosecito. Otra mano. Para. Yo no te quiero meter mucho ruido. Está trabado, bueno. Mejor ni te muestro lo que estaba apretando. Bueno. Estaba medio. Estaba medio. Estirada. Así que bueno. Listo. Ahí se ve bien la traba. Ahí atrás. Dónde va. Para dónde está apuntando. Más o menos. Y esto es. Eh. Horario. Creo que es. Esto cuando lo pones. Ajusta para allá. Ahora vamos a. Ya te cuelgo la cámara y vamos a ver para dónde afloja. Pero seguramente va a aflojar para abajo. Vamos a ver. Ahí ya te cuelgo la cámara. Ah, otra cosa. Ves que no está perdiendo una gota de aceite tampoco. Así que acá arriba tampoco. Ahí abajo y acá arriba. Tampoco le vamos a cambiar los retenes porque esto está todo seco, boludo. Así que cañón. Bueno. Ahora sí. Te cuelgo la cámara. Que tiene otro burón ahí adentro. Sí. La mano del hombre perro. La mano del hombre perro. Ya destruyó. Bulon Torx. Bulon cabeza de 8. Esto ya fue violado. Ya. No. 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 cilindro 1 o está en cruce quiero creer que la chaveta debería venir arriba o sea que seguramente estoy pensando nada más y no sé si es así igual es bastante indiferente esto que estoy diciendo pero no o sea no pasa nada pero si está la chaveta para abajo es muy posible que acá esté en cruce y en compresión está el 4 pero acá está marcando a y b así está chaveta abajo a de la marca y la marca coincide listo para te voy a mostrar mira cómo está oxidado hoy mira cómo estaba perdiendo ahora si vas a ver bueno viste amigo termostato y ¡Gracias! No tenía refrigerante y no sé si es agua desmineralizada o es agua de la canilla, pero esto no tenía refrigerante. Y mirar lo que marqué ahí... Ahí termina la bomba, o sea, esa raya, esa línea que le hice ahí tendría que coincidir con la otra. ¿Ves? Ahí se ve. Acordate que esa bomba es excéntrica. Y se puede mover. Pero esa está pasada. Después vas a tener problemas cuando tenés que regular el tensor. Por eso tiene que estar alineado. Eso estaba un poco desalineado. Bueno, ahí saco la bomba esa. Ya te mostré, así que... La voy a sacar. No, ya está, vale. La saco y no te filmo. Sí, lo hago rápido, boludo. Sí, ya viste eso. Ahora te voy a mostrar con la bomba afuera. Estáis. No, ya está, vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si, era agua, también. Para que tanto pegamento, no? Buah, listo. Ahora limpiar y armar. Y armar bien. Armar bien. No así. Bueno, listo, ya está. Bueno, mirá. Otra cosa. Ahora sí, amigo. Está un poco mejor. Igual voy a armar con pegamento. Apenas, apenas. Igual que lo que es el termostato. ¿Por qué voy a armar? Porque no están bien las superficies, loco. Esto trabajó con agua y quedó un poco poroso. Así que voy a armar con apenas pegamento. Y así me aseguro. Porque si estaría bien, no pasa nada, boludo. Podés armar sin pegamento, tranqui. Pero no quiero quedarme con dudas, loco. Al laburar con agua, eso queda un poco poroso. Y ya está. Ya está. Voy a armar así. Así que ahora vas a ver la bomba y el termostato armados. Bueno. Ahí está. Bomba y coso. Ya tengo rectificado el disco. El volante, digo. Así que ya tengo para armar esto. Pero bueno, primero voy a terminar de armar la distribución, loco. Ya lo dejo ahí terminado y sigo con el embrague. Ok. Todo este tiempo me lo tomé para saber cómo le llama el termostato. Listo. Bueno. A seguir armando, Perry. Mirá, ¿sabés lo que me di cuenta? Que estaba mal puesto el... Para que te doy luz. Está mal puesto el tensor, boludo. Yo ahí te voy a... Ya te lo habré marcado. Pero mirá dónde va el tensor, ¿ves? Va enganchado ahí. Y esto estaba enganchado de por acá arriba. Ojalá que haya salido bien. Estoy hablando futuro ahora porque todavía no edité. Pero me di cuenta mirando los videos. Estaba mal puesto el tensor. ¿Ves? Ahí va la traba. ¿Ves? Encima con la luz de acá no veo nada. Vos sí estás viendo, pero yo no veo nada. Ahora. Tranqui, amigo. Ay, todavía no sale, bueno. Mirá vos, che. Esto estaba puesto... Buena. Dale. Salí. ¿Qué? Voy a tener que desarmarlo otra vez. Y no sale el gil. Bueno. Estaba puesto ahí arriba. Estaba fuera de su traba. Ahí espero editar bien y que se vea bien. Voy a igual... Ya te digo, estoy hablando todo a pasado, supuestamente, porque esto ya pasó. Pero voy a tratar de editar lo mejor posible para que te des cuenta de lo que te digo. Que estaba mal armado. Mal armado acá. Estaba mal armada la bomba también. Que estaba fuera de rango. Ahí yo ya la puse bien. Igual en otros videos está. De acá del canal. Como... ¿Dónde va la bomba? Así que con eso tampoco vas a tener problema. Bueno, amigo. Listo. Ahora sí. Sigamos. ¿Viste por qué conviene cuando compras un auto así todo te digan? No, la distribución la hice. Está hecha. Volver a repasar y hacer. Porque te encontrás con estas cosas, loco. Como es para la venta, por ahí... Guarman así nomás. ¿Qué bajón? Boludo, no quiero hablar mal. Me pone mal. Pero bueno. Son cosas que pasan. Eso. No importa. Vos te compras un auto que tiene correa dentada. No cadena, correa dentada. Hacésela la distribución. Siempre completa. Hacésela. Ya tomalo como parte del gasto que tenés que hacer por comprarte un auto con correa. Hacésela de forma completa. Y ahí ya tenés tu parámetro. Con el tema del embrague le habían hecho una reparación. Ya viste, ahí le estamos poniendo un embrague nuevo. Y bueno, la rectificada era un desastre. La placa estaba volada. Estoy mirando a ver si no tengo la placa por ahí, boludo. Después te lo voy a mostrar. Ahora vamos a terminar la distribución. Que tengo un kilo en boca. Bueno, amigo. Ahí ya le di dos vueltas de motor. Me fijé la tensión. Lo que pasa es que está complicado para que veas. Pará. Mirá. Prestá atención. A ver si puedo con esto, loco. Porque te voy a filmar allá. Esta aguja. Esta que ves acá. Esa que se mueve. ¿Ves? Tiene que apuntar a esa ranura. Vení acá. Esta aguja. En esta ranura. Ahí. Tiene que estar apuntando ahí. Yo ahí ya le di dos vueltas de motor. Prestá atención porque mirá que es jodido de ver, ¿eh? Ahí ya di luz. Y ahora vamos a ver cómo hago. A ver. ¿De ahí se verá? No se ve, loco. Ahí se ve la aguja. Pero no estás viendo lo que yo quiero que veas. Mirá que estoy girando ahí, tranqui. Ahí lo estás viendo. Ahí está. ¿Ok? Mirá que no coincide bien por la posición de la cámara, ¿no? Si lo vemos de frente, va a ir cañón. Bueno. Ahí estamos, loco. Listo. Seguirá armando. Amigo, estamos un poquito lejos, ¿eh? 5PK 1781, 5PK 1790. Esta es la vieja Daiko. Y esta es la nueva que es GM. Bueno. Vamos a probar. Debería entrar. Bueno. Entró cañón. Así que la medida es esa que te dejé en el video. Va, la que te dejé por acá. Listo. A seguir, perro. Oh, está la música fuerte, boludo. Bueno, ahí está puesta la base. Ahora voy a subir el motor y vamos para arriba. Mira, amigo. Perfecto, ¿no? Ahí está el tiraje. Bueno, estamos cañonazos. Olvídate. Adentro. Bueno, mira, amigo. Ahí tengo el embrague. Ok. Ya está alineado. Ya está listo para recibir la caja. Así que vamos con eso. Deseeme suerte, boludo. Ahora va a ser la caja puesta. Espero no renegar, amigo. Mira, si te estoy mostrando el chapón este, el cobertor del volante, quiere decir que la caja está adentro, perro. Bueno, la caja está puesta. Viene ahí, amigo. Viene ahí. Bueno, sigamos. Bueno, mira, amigo. Así vamos. Vamos a actualizar un poco. Ya tengo el soporte puesto. El otro. Ahí está. Los semiejes. Me falta armar todavía las masas. Bueno, el chapón puesto, qué sé yo. Ya tiene el aceite. Bueno, ya te había mostrado la distribución. De arriba. Ahora vamos a hablar. Ahora dejame que lo bajo. Primero termino acá. Le pongo el chapón, inclusive, y todo eso. Lo bajo y te voy a contar algo. Bueno, todavía están los caballetes, pero... Ruedas apretadas. Ahí le estoy por poner el refrigerante. Bueno, el chapón ya está armado. Ya está todo listo, boludo. Listo. Ya está. Estoy despeinado, ¿no? Che. Te voy a contar qué es lo que veo acá. Y vas a ver vos también. Mirá. Mirá dónde está. A lo último, último, último. Sin registro. Ahí tengo pedal. Pero no es el pedal que quiero tener. Estoy a lo último. ¿Ves? Que tengo pedal. Bien. Pero no es el pedal que quiero tener. Aparte, si quiero darle un poquito más de registro, No fue. No tengo más. Bueno. ¿Qué pasa? Ahora voy a intentar mostrarte. Estoy apuntando a dos cosas. Tres, en realidad. Una que por ahí, esta leva, de tanta fuerza que eso, quizás se haya doblado un poquito. No la veo doblada, boludo. Me gustaría comparar con otro bajilé, pero no la veo doblada. Así que, esa primera casi la descarto. Segundo, que el cable, lamentablemente yo no vi cómo es el original. Me gustaría ver cómo es el original. Así que estoy apuntando también al cable. Que, repito, no es original. Y tercero, y muy importante, porque vos viste cómo estaba esto de suplementado antes, boludo. El terrible suplemento que tenía. Para, voy a poner la luz adentro y vamos a ver si puedo llegar a mostrarte algo que creo que es imposible, boludo. Bueno, mirá cómo está el pedal, boludo. Primero, tiene el resorte que lo mantiene roto, ¿ves? Cómo está. Pero el pedal quedó blandísimo, boludo. Mirá lo que es el embrague ahora. Una belleza. ¿Qué pasa? Allá arriba, ¿dónde entra el cable? A ver si puedo traerlo. Mirá, acá hay un pedazo del... del... este... Ay, Dios, no me sale, boludo. Vamos a cortar esta parte. Acá hay un pedazo del espiral, el que estaba ahí adentro, que está... bueno, está roto. Mirá. Yo quiero ir a la Chevrolet y quiero pedirle un... un pedal original, aunque sea para comparar, porque ¿dónde... ¿dónde agarra el cable? En el pedal, ¿ves cómo es? Yo me imagino que entra y tiene una cavidad redonda. Bueno, yo me encontré en el pedal que entra en una cavidad ovalada. Para mí hay un desgaste terrible ahí. No, no lo vas a ver, boludo. Porque ni siquiera lo veo yo. Ni sé dónde está. A ver si lo puedo llegar a ver con la cámara, boludo. Lo que te digo. No, boludo, no. No, porque no veo tampoco lo que estoy filmando, boludo. Qué cagada, che. A ver de acá. Ahí sí está, boludo. Pero cómo hago. A ver. No, no. Imposible, loco. Imposible. Imposible es nada. Bueno, mira, yo no estoy viendo lo que estoy filmando. Después seguramente si llego a agarrar lo que te digo llega a estar filmando lo que te digo cañón. Ahora lo voy a chequear. Pero por ahí está la onda. No sé cómo voy a hacer para filmártelo y para explicártelo en el video. Por ahí ya te estás dando cuenta. No sé si estás filmando, boludo. Bueno. Perdón por este desorden, boludo. Tiene juego ahí en el pedal. Así que me parece que por ahí viene la mayor bronca, loco. Por ahí viene la mayor bronca. Me gustaría probar con un cable original y con el pedal en condiciones. A ver cómo me encuentro ahí de pedal porque después el resto está cañón, boludo. El resto está cañón. El embrague quedó un cañón, boludo. Olvidate. Mirá lo que tenía antes, boludo. Mirá. Esto tenía el suplemento antes, boludo. Por ahí se ve mejor ahí. Suplemento. No lleva ningún suplemento, boludo. Y ahora me encuentro con el pedal, o sea, con el cable sin registro. No tengo registro. Así que, bueno. Voy a ver ahora. No quiero suplementar, boludo. Pero me gustaría... Ahora voy a probar. A ver qué embrague tengo. Y después, si quedó bien el embrague, me entran bien todas las marchas, vamos a ver qué hacemos con ese pedal y vamos a ver qué onda con este cable. Yo sí, lo filmé. Lo filmé. Pero no sé cómo voy a hacer cuando edite esto, boludo. Para mostrarte el juego que tiene. A ver. Yo tiro cuando tiro la palanca, o sea, el pedal del freno o lo tiro para... Del embrague. Cuando lo tiro para atrás y para adelante, el cable se queda. Bueno. Tengo un montón de juego ahí. Hay un montón de juego, boludo. Por ahí tiene que venir la bronca, loco. Ahí lo vi claro en el video. Seguro que viene de ahí la bronca, loco. Es mucho el juego que tiene que tiene el juego muerto ese. Sumado a un cable original, creo que vamos a estar cañón, boludo. Cañón con esas dos cosas. Así que bueno, vamos a ver. Escuchame, amigo. Ya me estaba olvidando, boludo. Ahí le conecté la batería. Ya me estaba olvidando, Diego, que le hicimos la distribución. Así que vamos a poner uno. Ahí ya tiene el refrigerante. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está? No. ¿Sí? Sí. Ahí le conecté la batería. Así que vamos a darle marcha. A ver cómo arranca. Y lo dejo calentar. Mientras lo bajo. Así. Prende el electro. Me termino de armar las... Pásame, voy yo. Me termino de armar las cosas. Y ya lo entregué, boludo. Ya fue. Quiero ver también cómo va el embrague, boludo. Bueno. Cañón. Tiene sed. Bueno, escuchá. Voy a probar el embrague un poquito acá. ¿Cómo voy a hacer? A ver. ¿Cómo hago para mostrarte, boludo? Parra que primero saco esto. A ver. Ahí está. Mirá. Lo voy a probar acá arriba colgado. Freno. Aproto el embrague. Primera. Con el freno pisado. Acelero. Ah, casi me voy a ver un calambre ahora. Con el freno pisado, acelero y ahí salgo. Ahí está despegando, ¿ves? Mirá las revoluciones por si no lo sentís. Listo. Estamos bien. Ahí voy a meter marcha atrás. Embrague. Freno pisado. Acelerando. Entra cañón. Vamos para atrás. Listo. Bueno. Ahí estamos bien. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Bueno. ¿Trae caja de cuarta? Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. ¿Qué pasa con la quinta, boludo? Marcha atrás. Quinta. Cuarta. Ahí está. Marcha atrás. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Cuarta. Quinta. ¿Qué pasa con la quinta, boludo? Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Hay que meterla con ganas. Ya, la embrague es bueno. Me gustaría tener... Va, a mí me gusta el pedal ahí bajo, boludo. Ahí, que salga cortito. Pero tendría que estar un poquitito más levantado, boludo. Por lo menos igual que el pedal de freno, ¿ves? Vamos a probar otra vez esto, me quedó duda. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Marcha atrás. Bueno, hay que salir a probarlo. Está bastante usado el auto, che. Kilómetros, kilómetros. Bueno, está a cero kilómetros. Bueno, lo voy a bajar, loco. Voy a esperar que tome temperatura. Y no sé si me va a dar, porque está ahí titilando esto. Pero bueno, vamos a ver. Tengo que dejar sí o sí de que levante temperatura. Así que, lo dejo ahí en marcha y seguimos en un rato. Escucha, amigo. ¿Está grabando esto? Sí, boludo. Prende el electro y termina el video. Porque ya tengo que bajar estos dos, este y este, porque ya me está llegando otro auto. Así que, prende el electro y hasta el próximo. Prendió el electro. Ya falta menos. Bueno, listo. Apagó. Y no solo apagó, volví a prender y volví a apagar. Así que le estoy dando una muy pequeña vuelta, boludo. Porque mirá cómo está de nafta. Vuelta manzana y ya se lo dejo en la casa del cliente. Bueno, listo, amigo. No sabés lo que quedó esto. El embrague es una seda. Sí, un poco cortito. Es verdad. Pero bueno, hay que solucionar el tema ese de la palanca. Y listo, ya está. Ahora ya hablo con el cliente de ese tema. No me estás viendo nada, amigo. ¿Cómo es esto? Ahí está. Bueno, hablo con el cliente de ese tema y listo, se terminó. Listo. Chabón. Nos estamos viendo la próxima. Me voy a quedar sin nafta, boludo. No sé con qué. Con el ondita que tengo ahí. Con cualquier cosa. Nos estamos viendo, loco. Gracias, chabón. Bueno, amigo. Ahora sí, más tranqui, boludo. Porque no se veía nada dentro de ese auto. Ahí quedó cañón. Ya está. Le entran todas las marchas. Bien. Perfecto. Puse de primera a quinta. Viste que me estaba quedando sin nafta. Lo probé una vuelta manzana. Le probé todas las marchas en dos cuadras. Así que dos veces lo hice y cañón. Lo que sí quedó cortito, ese embrague. Pero bueno, mañana vamos a pasar por la Chevrolet a ver qué onda. Ya estuve hablando con el cliente. Bueno, listo, loco. Ya fue. Nos estamos viendo. Capaz con este. Nada, no creo que salga. Porque este es de un hater, boludo. No creo que salga video. Así que. Listo. Nos vemos en cualquier momento. Con cualquier otra cosa. Le tengo que hacer distribución. Sí, capaz que te hago algo, boludo. Nos vemos, chico. No creo que salga.